La 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 Oh, oh, la, la, oh, la, la, oh, la, la. Oh la la Málaga, Venezuela, luna Oh la 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 Málaga, Venezuela, luna Oh la 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 Málaga, Venezuela, luna Y allí se puso a cantar Oh la la Oh la la Una linda veronía Con un sobre de un pás Y la luna se reía Con mucha satisfacción Oh la 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 Oh la 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 Llegó a la luna la luna A quedarse sobre la luna bonita Tanto bandera Málaga en la luna La luna es de Tico huella de luna Un mensaje de Málaga Málaga